Cascadas Estas cascadas son para verlas en silencio Lo ameritan Pero les dejo una reflexión Son palabras de Cristo Que encontramos en el Evangelio de San Juan Capítulo 3 y verso 5 Quien no nazca del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios 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 Gracias. 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 Gracias.